Chicos, gran partido. ¿Cuál consideran que fue su mejor jugada? Mi mejor jugada fue... Pues mi mejor jugada fue... Pero estamos por hacer una jugada más importante. Firmar nuestra póliza con Medlife. Porque Medlife llega con la promo, tu mejor jugada. Compra una nueva póliza Medlife y participa en la promo Medlife, tu mejor jugada. Puedes ganar un viaje doble, todo incluido a Estados Unidos, para ver a la selección nacional. Fírmala, fírmala. Firma tu póliza Medlife y haz tu mejor jugada. Medlife, tu pasión asegurada.